A grabarlo en Viedma, formación histórica del equipo de Sol de Mayo que está jugando frente a central. Volante tapón, Leonardo Morales. La pelota a Ojera y hoy viene sobre el sector derecho para los vecinos desde atrás. A ver, la tiraron por afuera va Rodríguez, quiere reves, quiere chino, torre también, viene Galván. El orden, centro pasado para Galván, viene Galván, a ver si la bajó, la bajó Galván. ¡Cabeza a sus señores! Cerraba bien García, juega hacia atrás, la tiene Morales hacia adentro ahora. Río y hoy jugando para atrás, Ojera, viene Molina, señores, Riaña por adentro. Molina la pierde ahora, va sacando la pelota Morales, el 5, la sacó muy bien. Delema, el envío largo del arquero de central, viene a buscar la pelota Herrera, no puede llegar. Devolvía otra vez Morales. Ojera que no podía, sale central, a ver, el envío al área, la va sacando Molina. Washington Camacho, le queda el balón otra vez al jugador Ojera, la pierde Ojera. Este es Morales, va Morales, juega por afuera, la metió. Se la sacaba de encima con Iurino. Morales, toma carrera, Morales. ¡Morales! ¡El de Zul de Mayo! Estamos 3 a 3. Buenas ejecuciones, ¿eh? ¡Para leader, va a ver, la metiós y sufriré, que igual me quito el ve bajo. ¡Viene a la mitad, la cancha más, Morales, trapa bien abajo! ¡Requenza, se ve mayor vuelta! También el chiquito frente, la cual partizan por a Morales. Morales levanta a la cabeza, aquí la que dice Morales, que va. La que diga, partizan por el corte. ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!